Bien, muy buenas tardes. Entonces, soy su asistente virtual y tenemos un problema ahora. Dicen que un millón de células MDCK son infectadas a un muy de 10 con virus de la influenza A. Entonces, la pregunta está, es cuántas células no se van a infectar cuando yo hago este experimento, cuántas células probablemente reciban una partícula viral y probablemente cuántas células se infecten. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo podemos resolver esto. Bueno, como sabemos que el experimento se hizo muy de 10, eso no quiere decir que cada célula vaya a recibir 10 partículas virales, sino que existen unas probabilidades de recibir 1, 2, 3, 5 o recibir ninguna. Y esto, estas probabilidades las podemos sacar con F de P igual a E a la menos M por M a la P sobre P factorial. Es decir, acá tenemos la distribución de Poisson, la que ya hemos visto. Y sabemos que voy a usar un millón de células. Un millón de células que matemáticamente, MDCK, que las podemos representar como 1 por 10 a las 6 células. Muy bien, también sabemos que el MOI, el MOI, M, es igual a 10. Y nos preguntan cuántas células no se infectan. Entonces, lo primero que debo reconocer es, para que no haya infección, ¿cuál es la probabilidad de partículas que deben llegar a las células? Pues la probabilidad debe ser cero. Si cero partículas virales llegan a la célula, pues van a ser células que no se infectan. Porque para infectarse se necesitan que lleguen las células. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, con estos datos, yo ya puedo calcular la probabilidad de no infección. Entonces, mi P, como es no infección, será igual a cero. F de cero será igual a E, que es una constante. 2,71 menos M, M es 10, por M es 10, por P, la probabilidad es cero, sobre cero factorial. Muy bien, entonces yo tengo que F de cero será igual a E elevado a la menos 10, por 10 a la cero. 10 a la cero, 1. Cero factorial, 1. Entonces tengo E elevado a la menos 10. E elevado a la menos 10, si van de una vez a buscar en sus calculadoras científicas, les debe dar 0,004539. Muy bien, es una probabilidad. Ahora, las probabilidades van de cero a uno. Quiere decir que la probabilidad en este caso es muy baja, cuando se hace un muy de 10, para que hayan células que no se infectan. Entonces, aquí estaríamos hablando de que una gran mayoría de células se van a infectar, pero como nos están preguntando cuántas células no se infectan, entonces vamos a tener en cuenta algo. Esta es una probabilidad. Y las probabilidades van de cero a uno. Cero cuando no se cumple algo, uno cuando se cumple algo. Y estas mismas probabilidades de cero a uno se pueden representar como porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé que la probabilidad es uno, quiere decir que es el 100%. Si es cero, es el cero por ciento. Entonces, a esta probabilidad basta multiplicarla por cien para tener el porcentaje de células no infectadas. Es decir, que mi f de cero será igual a 0,004 por ciento de células que no se infectan. Pero la pregunta es, ¿cuántas células no se van a infectar? Pues bien, usted tiene un millón de células según el experimento. Un millón. Y de este millón sabemos que solamente el 0,004 por ciento no se van a infectar. Es decir, 45 células del millón no se infectan. Ah, bastante fácil, ¿verdad? Muy bien, ahora siguen más preguntas. Y espero que la puedan entender para poderla resolver más fácilmente entre todos. Un abrazo.